A través de lo que fue nuestra alcaldesa Irma Hernández se levantó una solicitud al director de la IG para poder implementar un sistema de votación electrónica a través de lo que serían estas tablas que tenemos aquí en el municipio de San Miguelito, es importante formalizar la transparencia de estos votos, ver qué voto cada concejal, todos los proyectos formalizados, todos los acuerdos municipales y bueno, muy agradecido con la IG por poder estar con nosotros en este camino de la implementación.